Hemos convocado a esta conferencia de la Bensa con un tema muy importante y muy delicado. Estoy sorprendido del audio que me llevó. Un audio de un negocio familiar de Lucho Arce y de sus hijos. Se van a escuchar primero, por favor. Y de lo que hablé con Luis también. Bien, es evidente que la demanda de litio, carbonato, níquel, etcétera, etcétera, está disparando recién, ¿no? Esto es a mediano o largo plazo. Los jugadores recién están entrando, se está armando todo, ¿no? Entonces, es evidente, amigo, que va a ser un nuevo petróleo, ya lo es, ¿no? El gran problema está que las automotoras no están acostumbradas a hacer minería, ¿me entiendes? Las automotoras están acostumbradas a comprar todo el chito, el par, el silicio y poner, ¿no? Su batería, yuas, etcétera. No están acostumbradas a hacer minería. Peor hacer proyectos EPCs y peor hacer geopolítica de proyecto, interés, etcétera, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya lo digo lo más, quiere hacer minería. Estamos viendo que quieren hacer minería. Como podrás ver, China tiene un 70% del suministro confirmado. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra y Europa se están moviendo, ¿no? Entonces, yo creo que Bolivia puede ser, como ya había cerrado el tema con los alemanes, y lo vuelvo a mencionar. Puede ser el punto de suministro que nadie está considerando que subien, que ya tiene mucho avance, hombre. Eso es lo que creo que hay que mencionar. Bolivia tiene 2.400 hectáreas de piscinas, ¿ya? Esas piscinas son un montón de inversión, que ahorita no están siendo usadas, y que probablemente, según lo que yo entiendo preliminarmente de la tecnología, podemos hacer que eso se vuelva de 15.000 toneladas al año. Podemos llevar unas 100.000 toneladas, hermano. Ese es mi proyecto. Entonces, y yo te digo, mira, desde mi punto de vista personal, me tele, porque es algo que se va a quedar acá. Yo tengo conocimiento en eso, mi especialidad es en este tipo de proyectos técnicos, ¿no? Lo que es el tema financiero. Podemos hacer más grandes cosas, no solo en Bolivia. He visto otras cosas también, muy interesantes. Pero bueno, hablando del caso Bolivia, ¿no? Yo cuando hablé con Luis me digo, hijo, yo ahora no tengo tiempo, así me lo digo, para ver los detalles, porque tengo que enfocarlo en el tema político, no quiero perder el hilo. Y como que está saliendo a la prensa, ¿no? Está con todo, toda la carga. Entonces me digo a mí, vos haces de cargo, el litio y oil and gas también, para ver nuestros planes, ¿no? Ver el tema del apoyo a la campaña, ver el tema de proyectos, todo eso. Cuando ustedes ya tienen algo bien técnicamente cerrado, definido, y yo para decir, pues lo vemos a ese nivel ejecutivo, pero me dice, mientras tanto, estoy un poco, pero estaba viviendo hasta dos semanas, me digo, no, entonces, yo te diría que le metamos, porque quiero cerrar técnicamente, que me imagino que también es técnico, la otra, la otra francesa, es igual, pero que varía un poquito. En cambio, él está hecho para el tema de piscinas, de evaporación membrana, etc., y con eso podemos incrementar la producción, que es lo que Luis interesa. A Luis tenemos que llegar a decirle, mira, con esta inversión no va a producir tanto, tanto dólares para la balanza. Nada más, a Luis no le interesa mucho los detalles técnicos, porque no le iba a entender, no, lo que es así. Esa es muy grave. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de lo siguiente. Como presidente del MAS y PSP, en varias reuniones, en el 2001, en el 2022, alerté, que me conoció, tema de protección al narcotráfico. Una reunión en mi casa, en Cochabamba, estaba presidente con la ministra de la presidencia. En Santander, había muchos comentarios, muchas quejas, me llegan a mí, que son hijos de lucho, están en temas hidrocarburos. Díganle a lucho, no se meta. Yo dije a lucho, a solas. Lucho se enojó. Me dijo, no se meta en mi familia. Nunca me lo hablé. Usando mi responsabilidad, como expresidente, y como presidente del MAS, tengo la obligación de cuidar la imagen de lucho, de que hagamos una gestión, y que ese es no percurrido. Usted sabe muy bien, que cuando yo era presidente, ninguna familia se metió en mi función escondida. Mi hermana, que hacía la primera dama, ¿de quién? ¿de quién? Me entendió perfectamente. Por eso tengo la moral, la ética de denunciar este audio. Escuchamos qué dice el hijo. Habla con su papá, su papá le autoriza. Le necesitan el audio. Dice, mi proyecto, mi proyecto del hijo, el Marcelo Arce, comenta que está autorizado que no litio, que no gas, que no sean ustedes. ¿No? Un poco, ah, ahora campaña. ¿No? Para la campaña veremos. ¿No? Además de eso, no sé si lo ofende a su papá. Mi papá no entiende la falta técnica. ¿No ves? Como es la parte técnica, su papá no entiende. Entonces, como el papá no entiende la parte técnica, el hijo se hace cargo, técnico entra para negociar. Y otros negocios, bueno, de Bolivia, y está interesante, le afirma. Duele mucho escuchar esto. Este negocio familiar, mucho Arce, padre, hijo. Que yo sepa, hijo, no es ningún funcionario. Claro, uno tiene que hacer negocio. ¿Qué tiene que hacer esto? Ministro de los barburos, otro ministro de la cancillería, pero no el hijo. ¿No? Entonces, yo decidí denunciar esto, lo digo hace dos días, evalué, con unos compañeros, y me puedo proteger, tapar esta clase de manos. ¿Cuál es mi responsabilidad? En este momento estamos tratando memoria, donde vamos a enviar al fiscal general con el audio. Y su obligación del fiscal, investigar, se investigue. Y todos tenemos la obligación de aportar, ¿no? Para que se investigue. La corrupción no está haciendo mucho daño. Como expresidente, como experiencia, es difícil de garantizar cero de corrupción, pero está en nuestras manos cero de protección. ¿No? Están en nuestras manos. Eso hicimos. Que es una falta, es una falta, incluso una falta, respeto a la constitución. Ya no hay Amazuba, Amayuya, Amargeya. Entonces, pero también aprovecho esta oportunidad como es de ustedes. Hay tantas denuncias, información, quiero pedirles públicamente a personas, empresas privadas que nos denuncian con audio, con firmación. Tienen, pero tienen miedo en este momento al gobierno. Las represalias que ejerce desde el Ministerio de Justicia. Cerrar las puertas, se aguanta. Yo tengo tantas, pero no tengo pruebas como esto. ¿No? Y por eso yo pido a empresarios nacionales e internacionales, a personalidades, a gente extorsionada, comentarles, a veces la vergüenza de comentar algunas informaciones. Te cuentan personalmente, así, hasta de audiencia, hasta de donaciones, quieren sacar comisiones, de donaciones. Repito, no, me callo ahí, pero quisiera que nos denuncien escritos o audios para parar la corrupción. La corrupción está haciendo mal y mucho daño. Por eso, hermano, la prensa está, está, está denuncia, tal de mañana va a navegar algún miembro de la dirección, algún asesor nuestro, para quien sufre presente esta denuncia mediante una memoria del fiscal general del estado privilacional acompañando a los correspondientes portando ya a tarea del fiscal hacerle a los correspondientes. Ex presidente, la conducta del audio es el hijo del presidente y con quién hablarías de ir a conversar con él. Es una empresa que se tiene envenearse, es el hijo, totalmente confinado. Yo lo quiero decir, desde años pasados me están diciendo no, te pido, mientras no tengo prueba, me puedo hablar. ¿No? Que él quiere llamar a algún. Es el hijo, habla con una empresa extranjera, con una empresa que se tolera, está ordenando, meta, meta bien, es mi proyecto, está autorizado con mi padre. Entonces, ya corresponde a la fiscalía hacerle invertir sin correspondiente. Solo para aclarar, si es el funcionario público en lo que tiene en un cargo, estaría haciendo ya tal vez contratos, acuerdos con empresas, eso también impuye inegalidad, si quieres contar. No, no tengo ninguna información, yo lo invaso a la audiencia, a la, a este, a este audio, ¿no? Hay que investigar eso, dónde, cómo, ¿no? Pero, a mí me sorprende cuando habla de la campaña, ¿no? En la campaña, y me parece falta el respeto al padre, que sabe una cosa técnicamente, o sea, que se entiende cuando se entiende. También en las últimas horas se ha conocido otra denuncia en contra de Juan Carlos en Huarache por un presunto cobro de cuarenta mil bolivianos, si no podría decir cuarenta mil percepciones al respecto. Y respecto al Congreso del Movimiento Socialismo, en las últimas horas también se ha conocido que el Tribunal Supremo Electoral ha declarado un procedente dos recursos presentados por estas organizaciones arsistas en contra de supervisar el Congreso. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, quiero pedir por esta vez vamos a ver este tema, tal vez más tarde con otros temas, lo que yo debería después de tomar una escucha bamba, por favor, no puedo mencionar ningún comentario perfectamente, y si alguien está metido en teclas de pruebas así estaría. Tengo cierta autoridad para hablar de este tema de revolución. Que sabe muy bien, que sabe poder bien de llegar a la presidencia sin formación académica gracias a la universidad y gracias a la verdad. Es un experimento. Y como dirigente además en la obligación de tener junto a la dirección dirección ¿no? del más especial de la nueva universidad que estamos esperando. Contengo las normas a que la protección electoral ya se conoce. Está a tener que incumplir, está a todos un disco reclamo por aquí para allá. oficialmente dentro de su responsabilidad. En este tema de la audios unidad de curso por todo está ocupado en temas de política. ¿Se podría decir que se cae el discurso de que el presidente Luis Arroyo ha dicho que no está en campaña y que se está dedicando a gestión por ser un gobierno de la administración que está aportándonos por la gestión? Todos podemos tener nuestra propia lectura de informe de nuestra revolución política. Se entiende porque se dedica a la política y trata para la campaña no de la presidencia. Pero eso puede ser una cuestión de interpretación de cada uno de nosotros. La precisión es el hijo Luis Marcelo porque decimos que son dos hijos que tienen el rey. ¿Quién es exactamente la precisión? Marcelo Arcel. ¿Qué hijo? Muchas gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.